¡Vámonos para mí! Oye, negralita, tú dices que sube Oye, negralita, tú dices que sube Quiero que me lleve, algo así que dure Quiero que me lleve, algo así que dure Quiero que me lleve, algo así que dure Quiero que me lleve, llévenme para mí ¡Sí, señor! ¡Vámonos para mí! ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!